La fracción opositora de Restauración Nacional solicitó excluir de la canasta básica los zapatos escolares, frutas como moras, fresas y guanábanas, además productos como la leña y los fósforos, entre estos también tortillas de harina y maíz. Estos serán grabados con un 13% de IVA y según los legisladores esto impactará fuertemente a la población más pobre del país. La solicitud se hizo mediante una carta enviada este lunes a la ministra de Hacienda. Yo sé que los más pobres en el patio de sus casas tienen guanábanas, tienen guayaba, tienen mora, tienen todos esos productos y cuando uno llega a la casa de la gente pobre, cuando uno anda en gira, la gente le ofrece un fresquito de guanábanas, un fresquito de mora, un fresquito de guayaba. Entonces yo no entiendo cuáles técnicos son los que me puedan decir que el costarricense, el costarricense de menos recursos no utiliza esos productos. Posiblemente esos técnicos son personas que están en cuatro paredes y que desconocen la realidad del costarricense de campo. El viernes anterior la jerarca de Hacienda, Rocío Aguilar, aseguró que esta lista fue realizada por técnicos expertos en el tema y que no afectará el desil más pobre de la población. Y básicamente es aquella canasta que le garantiza a los dos primeros desiles efectivamente contar con productos de su dieta, su alimentación, exentos de impuestos. Esto no es una canasta que se hace una selección aleatoria, sino se trabajó de manera científica en conjunto con el Ministerio de Economía. Dicho impuesto al valor agregado empezará a regir en el mes de junio de este 2019.